La Buena Semilla La Buena Semilla, textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 27 de Enero La Semilla de hoy la leemos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor Y en el libro de los Salmos, capítulo 89, versículo 14 Justicia y juicio son el cimiento de tu trono Y en el Salmo 7, en el capítulo 11, podemos leer que Dios es justo ¿Hay un buen Dios? Quizás esta pregunta nos sorprenda en un calendario cristiano Sin embargo, ese buen Dios, del que hablan algunos cristianos, no es más que pura invención Ese buen Dios, con un corazón tan tierno que no podría castigar a los culpables con el pretexto de que Él es amor, no existe Un Dios indulgente que cierra los ojos y pasa por alto la maldad de los hombres está en absoluta contradicción con lo que la Biblia dice El Dios que ella nos revela es infinitamente bueno pero también absolutamente justo y santo Dios no es un Dios tolerante y comprensivo cuando se trata del pecado que Él aborrece Hablar solo de su bondad para considerarlo como un Dios indulgente y sin exigencia es violar su justicia y ultrajar su santidad Lea la Biblia y descubrirá que su justicia es inflexible y que no acepta ninguna excepción pero también verá como su bondad sobrepasa lo que usted ha imaginado hasta ahora Dios no tiene por inocente a culpable, pero su amor nos conmueve Dios a su propio Hijo, a quien ama con un amor eterno para satisfacer enteramente su justicia haciéndole llevar el castigo que nosotros merecíamos para liberarnos de la condenación eterna Él mismo encontró el medio para conciliar perfectamente su gracia y su santidad Tanto usted como yo necesitamos a ese Dios Si hasta ahora usted creyó más o menos en un buen Dios olvide esa falsa concepción y vaya a Él sin temor Él es Dios salvador Esta fue la buena semilla de hoy Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla puede solicitarlo escribiendo a labuena.semilla.ch La Buena Semilla Meditando en la Palabra de Dios La Buena Semilla La Buena Semilla Gracias por ver el video